Entonces, cada figurita que ustedes ven ahí, bien, significa una carpeta del explorador de archivos, lo que contiene. En este caso, estas carpetas que estoy señalando acá, son carpetas, ¿sí?, que están dentro de documentos. Ahí está. Estas carpetas, dos carpetas que ven acá, ¿sí?, están dentro de documentos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otros documentos, son clases que hemos estado dando anteriormente, por ejemplo, el mouse, ¿no?, el teclado, ¿se acuerdan? Bien, ahora estamos viendo lo que es el explorador de archivos. Todo esto que ustedes ven acá en la pantalla se llama explorador de archivos donde puedo ver mis documentos, ¿correcto? Todo lo que yo guardo acá también lo voy a ver. Y como les dije hace un momento, también puedes ver las unidades de almacenamiento en donde tú guardas tus documentos. En este caso, ¿sí?, estas unidades están acá. Pueden ser internas, están calificadas o señaladas con letras, ¿ya?, o pueden ser externas en el caso del USB, ¿ya?, que más adelante también vamos a dictar una clase sobre el USB exclusivamente, ¿correcto? Bien, entonces yo voy a tratar de crear en este momento un documento, voy a salir de acá, voy a salir de acá, ¿ya?, y voy a crear un documento. ¿En dónde lo voy a crear? Lo voy a crear en el Word, por ejemplo, ¿no?, que también vamos a hablar. Estamos hablando de los archivos, ¿correcto? Estamos hablando de los archivos. Por ejemplo, yo tengo acá un archivo o un documento que he creado, por ejemplo, que dice archivos, ¿bien?, ¿sí? Hay tres cosas que ustedes tienen que siempre tener en cuenta. El primero es siempre que tú creas un archivo, tienes que primero grabar, ¿sí?, primero tienes que grabar. Acuérdate siempre de eso, ¿sí?, una vez que tú grabas el documento, ¿ya?, ¿bien?, el segundo paso es, el segundo paso es cerrar el documento, cerrar el documento. O sea, primero grabas, después lo cierras, cierras el documento, para que ya no esté en la computadora, ¿bien? Entonces, eso te va a permitir asegurar que el documento nadie lo pueda ver y eso lo puedas guardar, ni tampoco que alguien lo pueda modificar el documento, cerrándolo, ¿bien? Y, por último, al último, después de cerrar el documento, lo que vas a hacer es apagar la máquina, apagar, apagar el computador. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Los tres pasos que siempre debes aprender. Grabar el documento, grabas una carta, grabas un documento, grabas una foto, grabas un dibujo. Después, una vez que hayas terminado, cierra el documento, cierras el documento y después apagas el computador. Son tres pasos que tú tienes que seguir obligatoriamente. Entonces, por lo tanto, yo voy a, primero, voy a grabar el documento, o sea, lo voy a guardar, ¿bien?, lo voy a guardar. A ver, para seguir y continuar esta clase, ¿bien?, les voy a poner acá una opción que se llama guardar, a ver, se llama guardar como, ¿sí? Y esto, en todos los programas, tú lo vas a ver, guardar como. Se utiliza guardar como, cuando tú estás utilizando o vas a guardar tu documento por primera vez, ¿correcto? ¿sí?, cuando tú guardas un documento por primera vez, ¿sí?, lo puedes hacer con la opción guardar como. Guardar como, cuando el documento lo grabas por primera vez. ¿Y en dónde lo vas a ver eso? En la opción archivo, acá, que les enseñé en la anterior clase. Archivo, guardar como, ahí está, guardar como, aprietas doble clic, botón izquierdo, este es tu computadora, donde dice equipo, ¿ya?, y vas a buscar dónde guardar. La opción guardar como te permite saber dónde lo vas a guardar. Entonces, voy a buscar dónde lo voy a guardar. Esa opción la voy a ver acá en, 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 en lo que es examinar. Examinar, dónde lo voy a guardar. Apreto ahí, ¿ya?, y ahí me dice dónde lo quiero guardar, ¿sí?, en el explorador de archivos, que antes estábamos viendo. Entonces, yo le señalo, botón izquierdo, en documentos, ¿ya?, y más abajo dice nombre de archivo. En, más abajo dice nombre de archivo, entonces, ahí le pondré el nombre de mi documento, cómo lo voy a guardar, con qué nombre, ¿ya?, en este caso, explorador de archivos. Bien, hasta acá esta clase. Muchas gracias por, por estar pendiente de las clases de computación para el adulto mayor. Saludos a mis alumnos. Gracias.